qué tal todos mis clientes todos mis amigos todos los seguidores muchas gracias muy muy buenos días tengan todos ustedes bueno hoy domingo ya estamos hoy déjenme frío a ver si me alcanza a salir saludos para todos buen dominguito iniciamos pues en este programa versión facebook la carcanchita para todos ustedes aquí desde carretera jiquilpan zaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacá nuevamente llevándoles otro programa más para todos ustedes con todo el gusto del mundo de antemano muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que estamos a 3 mil suscriptores del youtube para la segunda rifa primer lugar tres mil pesos tres mil pesotes para el primer lugar segundo lugar dos mil pesos tercer lugar mil pesos así es que comenzamos qué les parece mis amigos con este gran programa hoy dominguito espero lo disfruten saludos para todos y aquí comenzamos mis amigos aquí comenzamos estamos a punto de recibir más mercancía estamos esperando ahorita un camión mañana otro y así sucesivamente van a estar llegando camiones gracias por sus buenos comentarios por sus buenos deseos muchísimas pero muchísimas gracias y vamos a dar pues inicio con este automóvil este es un sonic chevrolet chevrolet sonic modelo 2016 en color negro compartan el vídeo por favor una se las pido por favor se las pido por favor échenme la mano comparten estamos ubicados en el estado de michoacán carretera jiquilpan saguayo kilómetro 3 aquí está carretera nacional aquí estamos en la carretera local completamente establecido vámonos pues con este el san antonio ahorita vamos con la patria no dice palm beach florida saludos roberto muchísimas gracias a todos compartan el vídeo por favor ándenles por favor échenme la mano desde periván michoacán charlie tr saludos que les parece que bonito automóvil si observan la vestidura viene como en negro y rojo bien chulo bien bonito este automóvil viene con rines de aluminio de agencia las llantas semi nuevas gracias carlos carlos méndez vidrios eléctricos vengase a visitarnos y llévese el auto que más le agrade de carreteras equipa saguayo kilómetro 3 que les parece la combinación carlos morales don hugo gracias carlos salve la combinación en color mamey vidrios eléctricos espejos eléctricos aquí tiene para cancelar los vidrios traseros para los niños de jalapa veracruz puma gonzález gracias puma como sales no puma no lo alcancé le luis garcía mande saludos un lugar aero de rayón michoacán saludos desde oxford california saludos también esta es transmisión estándar viene para contestar el teléfono bluetooth 2016 llévatelo por sólo 135 mil pesos 135 mil pesos este bonito automóvil chevrolet sonic como de los dos mil dieciséis saludos don hugo javier inés ojeda gracias javier ahí está este precioso automóvil llévense también a continuación este otro automóvil este es un nissan tida tida modelo dos mil 12 nacional del país único dueño luis ricardo muchísimas gracias por compartir impresionante qué bonito automóvil carlos macías dice está muy bien muy bueno su programa con hugo bendiciones para ti también carlos y toda tu familia dios los bendiga a todos ustedes dios me los cuide vámonos pues con este automóvil tida de la nissan color blanco está puestísimo para uber está puestísimo para taxi está puestísimo para la familia tida modelo dos mil rogelio domínguez rambo y aguer tenemos una town country roger y ahorita la vamos a sacar les parece este automóvil impresionante el trato de este vehículo toda su vestidura de agencia gracias nacho avilés compartió gracias agradezco de todo corazón ven que bonito este es tu automóvil en la rifa se participa únicamente hay que suscribirse al canal de youtube tianguis de autos y cametas hugo Y en cuanto llegamos a los 30 mil Vamos a sacar la publicación aquí en Facebook Ustedes van a tomarle una foto Donde están ya suscritos al Youtube Y con eso Lo mandan a la publicación que vamos a poner Y con eso ya están En la rifa Gracias por el saludo Dios lo bendiga a usted y a su familia Luis García Gracias Luisito Nuestro seguidor oficial también Luisito Y Ricardo también Este vehículo llévatelo por solo 95 mil pesos de hoy Y hasta el jueves Vámonos también a continuación con esta camioneta Dodge Dakota Doble cabina color roja Roja y no de vergüenza Está la coloreteada Modelo 2002 Dice Un carro barato No tienes dice Albert No me acuerdo Albert Vamos a ver que hay por aquí No Ahorita tenemos esta Dakota Modelo 2002 Buena de motor Transmisión Las llantas Tres cuartos de vida La pintura Nuevecita Motor 4.7 Dakota Dakota Sport Ya compartido Nugo Santiago García Santiago García Gracias Gracias Santiago Tres cuartos de vida Tacota Tacota Cuatro puertas Les muestro el costado del chofer otra vez Nissan Altima Luis Romero Tengo un Nissan Maxima Ahorita lo vamos a sacar Este es La Dakota Voy a mostrar De acá El tablero Se ve más bonito De acá de atrás Volante Ocho cilindros 4.7 Apártala de hoy Al jueves O llévatela En solamente 85 mil pesos 85 mil pesos Y bueno Esta camioneta Quedó apartada Ya también El día de ayer Les voy a mostrar Esta pick up Les voy a mostrar Todos los carros Están apartados Y ya para entregarse Todos esos carros Están apartados Todos hasta el fondo Ya casi para entregarse La mayoría Esta semana Vamos a entregar En muchísimos lados Don Ponciano Dios lo bendiga A usted y a su esposa Lucina Allá en California Todo esto Está apartado La gente Que lo tiene Apartado Observen Como los tenemos Aquí ya Con una boleta Que dice Apartado Así están Todos los vehículos Y vamos a empezar A entregar Del miércoles En adelante Del miércoles En adelante Vamos a hacer Ya entregas A León Guanajuato Jerecuar Guanajuato Irapuato Guanajuato Puebla Aguascalientes La Feria de San Marcos Y nos vamos a ir Toda otra vez Pues con este camión Este es un camión Internacional Modelo 2000 Su caja seca Diferencial de 46 mil 46 mil libras Rines 22 y medio Llanta 22 y medio Chasis acorazado De punta a punta Este chasis Acorazó En Estados Unidos De punta a punta Acorazado De punta a punta Este es un Internacional Cotorrito La Chevrolet 2010 Este trae un motor Cummins M11 M11 Con transmisión De 10 Y diferencial De 46 mil libras Está chulo De bonito Este automóvil Este es para placas Estatales Únicamente Está legalizado Para placas Estatales Vente por él Aquí A tu casa Tianguis De autos Y cametas Hugo Carretera Jiquil Panzaguayo Kilómetro 3 Aquí tenemos Este camionzazo El carro azul Que miré Al fondo Ya no alcancé A leer Voy a subir Un poquito Para que vean El camión Todas sus Tapicerías Originales No retapizado Un motor Muy comercial Cummins M11 295 mil pesos Recibimos Recibimos vehículo A cambio Y nos vamos a ir Con esta Ram Modelo 2007 4x4 Perdón 4x4 Está vendido Amigo Todo lo que les enseñé En la parte de atrás Está vendido Ya están apartados Todos los que les voy a mostrar Perfectamente Estos no están apartados Ram Modelo 2007 Estándar 4x4 De hoy al jueves 130 mil pesos 130 mil pesos Sierra GMC Sierra Sierra Modelo 2007 4x4 La Colorado Vendida Vendida La Colorado Esta es una Sierra Modelo 2007 4x4 Bien preciosa Esta camioneta Vengase Y llévese el auto De sus sueños A Perote Veracruz Saludos Saludos Sierra SL Miguel Ángel Lemus Saludos Para ti también Miguel Ángel La chulada La Ramona Dice por acá Que chulada Ramona Es estándar 6 velocidades Hacia adelante La Ram Estándar 4x4 Luis Ricardo Muchísimas gracias Por todos tus comentarios Y por compartir Muchísimas gracias Luis Ricardo Martínez No se pierde El programa Nunca Luis Ricardo Y muchos de ustedes Pues que si los Los miro Que son Fieles al programa Que les parece Esta Sierra 4x4 Vengase Llévese esta Sierra Apártenla A dos meses Sin intereses Apártenla A dos meses Sin intereses Esta Sierra Llévense la de hoy Y hasta el jueves En solamente 215 mil pesos Sierra Modelo 2007 4x4 Llévese Nissan Frontier Nissan Frontier 2004 Cabina y media Cuatro cilindros Nacional Buenísima Único dueño Esta camenta La estrenó Una Radifusora Allá en Campeche Nosotros la tenemos Aquí Es único dueño Frontier A su costado Del chofer Las dos llantas De adelante Tres cuartos De vida Y las de atrás Ya gastadonas Transmisión Automática Y se la va a llevar En solamente 125 mil pesos 125 mil pesos Este camionetón Llévese también A continuación Esta camioneta Es una Volkswagen Amarok Modelo 2012 Cuatro cilindros Estándar Con aire acondicionado Nacional Del país Alguna expedición No tengo Expedición Tenemos esta Amarok 2012 2013 Cheyenne No tengo Ahorita Vamos a empezar A rimar Mercancía Posiblemente El jueves Estemos sacando Ya más Mercancía No Ahorita Les voy a mostrar Esta Amarok Aire acondicionado Viene sin Estéreo Todas Sus vestiduras Originales No No Retapizada Eva Jiménez Por la Cheyenne No tengo Eva Ahorita No tengo De momento Andamos Consiguiendo Todo este Tipo De Camionetas Y te llevas esta camioneta Amarok Doble cabina En solamente 215 mil pesos 215 mil pesos Y nos vamos con esta Honda Pilot Pilot modelo 2009 Nacional del país En color arena 4x4 195 mil pesos 195 mil pesos La Honda Pilot modelo 2009 Interiores en piel En color beige Una Ford 70 Muy trabajoso eso Esta Honda Pilot Llévatela por solo 195 mil pesos Llévate también esta otra camionetota Un camionetón esta Honda Rees Line modelo 2012 Versiones por piel quemacocos La más equipada 265 mil pesos 265 mil pesos Llévate también en promoción El día de hoy El día de hoy Esta Scalade Cadillac Scalade modelo 2007 Ya línea nueva Rines 24 pulgadas Negro Con maquinado y gris Las llantas Las llantas Las llantas Las llantas Las llantas Seminuevas 24 pulgadas Una Ford F-150 Cuatro puertas Don Hugo Dice Capricornio Ruiz Estamos ubicados En carretera Jiquilpan Zaguayo Kilómetro 3 En el estado de Michoacán Tenemos entrega A domicilio A todo el país Únicamente cobramos Lo que se gasta De diésel La grúa Si hay que pagar Alguna caseta Y 500 o 1000 pesos Según la distancia Al chofer Eso es todo lo que Cobramos del envío Que les parece Que bonita camioneta Vamos a sacarles En este momento Ya que termine Esta camioneta De mostrarles Todos los Contactes Con nosotros Quiero mostrarles Esto Imitación madera Jaladera cromada Todas sus vestiduras Algún Corvette Jorge Gil No No los trabajo Jorge Los Corvette Trae triple difusor De aire Uno Dos Y la parte De Delantera Bellísima Esta camioneta Cadillac Escalade De Temazcalapa Estado de México Hernando Gracias Gracias Hernando Luis García Un señor Camionetón Chula De bonita Dice por aquí Nuestro amigo Luis García Que te parece Esta camioneta El volante Imitación madera Llévatela De hoy Esta camioneta No traiste Le ponemos uno Miguel Martínez Gracias Por tus deseos Una odyssey Nos van a llegar Juan Carlos Nos van a llegar Ahorita vamos a sacar La que tengo Un explorer Ignacio Esta camioneta Llévatela Por sólo 225 mil pesos Apártala A dos meses Sin intereses Estamos ubicados En carretera Jiquilpan Zaguayo Aquí Carretera Nacional Negocio Completamente Establecido Si usted Piensa Comprar un vehículo No lo haga En cualquier lugar Porque puede que se enrede Compre la segura Aquí con sus amigos De Tianguis De Autos Y Camionetas Hugo Vámonos pues Con esta información Número de oficina Para que usted marque Al 353 53 316 16 Los horarios Que atendemos Este teléfono Es de lunes a viernes De 9 a 7 De la noche Sábado De 9 a 3 De la tarde Domingo De 10 a 3 De la tarde Coordinados Con la Ciudad De México Y este es el teléfono Para que tú Pidas Whatsapp Llamadas Mensajes Al 353 109 98 37 Videos Fotos Y Whatsapps Y nuestra cuenta De banco Para que tú Apartes tu vehículo O nos lo compres Nosotros te lo llevamos A tu domicilio 0473 95 25 17 En Bancomers Esto es para México Estados Unidos Y todo el mundo 0125 1200 47 39 52 51 76 Esto es para Estados Unidos Y todo el mundo Cuenta número 2 México 11 43 88 67 43 Estados Unidos Y todo el mundo 0124 95 0114 38 86 74 36 Esto es en Bancomer A nombre de Sara Berroz Perrera Mi esposa Vámonos a continuación Mis amigos Con este otro Caminetón Una Colorado José Eduardo Nos van a llegar Nos van a llegar Ya se nos acabaron Que les parece Jeep Liberty 4x4 Modelo 2003 Todas sus llantas En buen estado Semi nuevas Y la camioneta 4x4 95 mil pesos Gran Cherokee 2006 6 cilindros Llantas de taquete Semi nueva Las 4 llantas En 6 cilindros Llévatela también Esta camioneta Por solo 115 mil pesos 115 mil pesos Viene interiores en tela Gran Cherokee Laredo Llévese también A continuación A la persona Que me pidió Este vehículo Esta es una Honda Odyssey Modelo 2004 Puertas eléctricas Aún desde Los Ángeles California Luis Méndez Gracias Tiene mucho Zoom En su teléfono No se ve bien La transmisión A ver Revisa Yo aquí La estoy viendo Perfectamente A lo mejor No está agarrando Bien tu teléfono El internet No estás monitoreando Se está viendo Perfectamente Vas a tener Algún Si estamos Entregando A Guerrero A la gente De Guerrero Ahí les va Esta información A la gente De Guerrero Únicamente Pagan la gasolina Del vehículo Que les gusta 2 mil pesos Que se le dan Al chofer Y 500 pesos De casetas Eso es lo único Que hay que pagar Para el envío Hasta Acapulco Guerrero De ahí Hacia atrás Si es más adelante Hay que subir A Guerrero A Acapulco A recogerlas Ahí está Esa información Muy buena Para Acapulco Guerrero Únicamente Lo que gasta Del gasolina El vehículo Y 2 mil pesos Que se le dan Al chofer Esta camioneta Te la vas a llevar Únicamente Por solo 78 mil pesos 2004 Una preciosa Y chula Camioneta Dice Frontier Cuatro cilindros Ya la saqué Joela Ahí si la puedes ver Ángel García Y a Zamora Michoacán Cuanto cobramos Únicamente 700 pesos La gasolina Y algo Que se le da Al chofer Se mira Excelente Dice Luis García Luis Méndez Se mira Perfectamente Si de acá Estamos monitoreando Tiene problemas Tu teléfono O la persona Que me estaba Mencionando Llévense también Esta Nitro 2 Nitro Modelo 2008 Transmisión Estándar 6 cilindros Bien bonita También Con sus 4 llantas De taquete Luis Ricardo Martínez También está informando Que se mira muy bien Dice Yo soy de Guerrero Y mi esposa De Cojomatlán Cerca de Zaguayo Jaime Aquí es tu casa Y de todos ustedes Aquí es su casa Tacomas No tengo Andamos por ahí Buscando Son trabajosas Y caras Por eso no Casi no hay modo De ganarles Por eso casi No traemos Están muy caras Muy caras Pero vamos a ver El modo Salvo Hernández Se ve súper bien Gracias Chava Esta camioneta Aparta la de hoy Y hasta el jueves Solamente 115 mil pesos 115 mil pesos Algún pasado María Cáceres Solorio 2015 No lo tengo María No lo tengo De momento Y te llevas Esta otra camioneta Apártala Dos meses Sin intereses Una frontiera Colorado Se nos terminaron Carlos Había bien muchas Y se terminaron ¿Qué les parece hoy? Aprovecha Esta bonita Chevrolet Equinox Saludos a Tepatitlán 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 Jalisco Saludos Don Hugo Francisco Hernández Gracias Francisco Algún Bora Algún Bora Si tengo uno Pero lo tengo Allá en otro negocio Que tiene mi hijo Por ahí lo puedes ver En otras transmisiones Atrasadas Esta es una Equinox Modelo 2011 Con pedimento Y título Equinox LT 4x4 Jaludito Honda Accord No lo tengo Tendrás Versa Ya lo vendí Diego Andamos por ahí En busca Las llantas De esta Equinox Modelo 2011 Su vestidura Impecable ¿Qué les parece? Que bonita camioneta Sistema de apartado Vuelvo a repetirles A dos meses La Nitro 115 mil pesos La Nitro ¿Saben? Que bonita camioneta Voy a hacer tantito Para que observen todo Desde paneles De puertas Esta cuenta Dejenme Vuelvo a abrir Y cerrar Para ver Los kilómetros 75 mil millas Pero observen El trato Aquí se pueden Dar cuenta De las millas En el trato Que tiene el vehículo Toda su vestidura Original No retapizado 185 mil pesos 185 mil pesos Compranala O apártala A dos meses Un Escape No tengo escape Tenemos esta Mazda CX7 4 cilindros Única dueña Factura original Bonito programa Don Hugo Éxito Gracias No alcanzé A ver quién Ya subió Un atajo No tengo La Kinox No es 4x4 Así es Así es No La 4x4 Es Es 4 wheel driver Exactamente Pero si Si maneja Como 4x4 Tiene toda la razón Pero también Jalan las de atrás Cuando ocupa la doble Ahí está Esta bonita Y chula Camioneta Mazda CX7 Interiores en negro Una Ford Sport Track Nos van a llegar dos Chuse Hernández Una 2008 Y una 2010 Para que estén al pendiente De las Sport Track Una negra Y una blanca Una única dueña Factura original 4 cilindros Mazda CX7 148 mil pesos 148 mil pesos Te vuelvo a repetir Apártala A dos meses Sin intereses Tus amigos De Tianguis De Autos Y Cametas Hugo Tienen esta información Todos los vehículos Aunque tú los veas así Muy enteritos Muy bonitos Son vehículos Usados Que tienen detalles Me gusta ser Honesto Franco Y derecho Todos los carros Usados Tienen detalles Alguien que les diga Alguien que les diga Que al 100 No es cierto Aunque esté De a tiro Muy impecable Tienen detalles Y si ustedes lo saben Esta es una Liberty Modelo 2008 Toda su pintura Original 4x4 4x4 Esta si es Completamente 4x4 La otra Como me dijo Es 4WD Pero funciona Como si fuera 4x4 Así es que también Aplica Como si fuera 4x4 Tendrás una Siena También andamos En la búsqueda Chao Torres Andamos en búsqueda Jeep 4x4 Ella es una Liberty 2008 Los interiores En color gris Claro Toda original Todas sus vestiduras De agencia Esta Liberty Esta preciosa Quédatela Apártala Cómpranola Dos meses Para que la pagues O puedes mandar Por ella Tú cómprala O te la mandamos A tu domicilio Chevrolet Malibú José Bolaños Si tengo Chevrolet si hay Malibú si hay Vidrios eléctricos Espejos eléctricos Seguros eléctricos Toda Bien bonita Esta Liberty 145 mil Juan Capristano De California Desde San Juan Capristano Muestre las trocas Por favor Ya las mostré Las que tenemos Ya las mostré Juan Tengo algunas Ya se me están acabando Tengo esta Camioneta Esta es una Cabina extendida Israel 2010 Tengo la La que vieron La Sierra 2007 No la tengo 2010 No la tengo Va a llegar una Una Ford FF150 2012 Cabina extendida 4x4 Color cereza Para que estén Al pendiente Que bonita Esta CRB Nacional Del país Toda su pintura En muy buen estado Modelo 2007 CRB Modelo 2007 Rines de agencia De aluminio Llantas de marca Tres cuartos De vida César Caudillo Mira Tú puedes apartar Un vehículo Con los teléfonos Que aparecen En pantalla Y dos meses Para que lo pagues Dos meses Tú quieres Venir por él Puedes venir por él Nosotros te lo enviamos También a domicilio Únicamente Hay que pagar Los interiores Perdón Hay que pagar Los veáticos De diésel Casetas Y algo Que se le paga Al chofer De 500 a 1000 Pes A este le falta Al frente Del estéreo Ahí lo tenemos Y esta camioneta 139 mil pesos De contado De contado O apartada A dos meses Llévate la Nissan Rogue Nissan Rogue Modelo 2014 Único dueño Factura original Factura original Esta cuenta Con solamente 74 mil kilómetros 2014 Kilómetros No millas Acuérdense Que la milla Viene como 40% Más Que un kilómetro Esta es Nissan Rogue Sensores de reversa Para que no la golpeen Y ahí se ve Toda su pintura original Por los sensores De reversa Que trae Nissan Rogue Color uva Bien bonita Que esta esta camioneta Toda su vestidura De agencia Son portamaleteros En color Gris Aquí es Tianguis de autos Y camionetas Hugo Se ve la carretera Negocio Completamente Establecido Si usted piensa Comprar un vehículo No lo haga En cualquiera Lugar Porque puede que se enrede De papeles De que la estafen De muchas cosas Aquí es un lugar Establecido Y ya Tenemos Muchas entregas A domicilio Si cumplimos Ahí están los kilómetros Me equivoqué 65 mil kilómetros Automática Toda original 185 mil pesos Honda Odyssey Nos van a llegar Juan Díaz Esas si están ya en camino Están en camino Ya todas esas Esta es una Nitro modelo 2007 Versión RT 139 mil pesos Versión RT Sus rines Muy bonitos Robado un nuevecito Piel Quemacocos La más equipada Llévate también Esta camioneta Honda CR-V Modelo 2014 2014 Única dueña Toda su pintura Original Toda su Pintura De agencia Este vehículo Es Nacional Aquí de México CR-V Honda Esta viene con motor Cuatro cilindros Espero les guste el programa Su amigo Hugo Suárez Los saluda a todos En general Vestiduras en tela Y toda la camioneta Esta semi Nuevecita Así como usted la ve Así está de preciosa La CR-V Azul Pederunta Pedro 139 Pedrito 139 Mil pesos La CR-V Azul La 2007 Este es 2014 Esta como nuevecita Como de agencia Llévatela Por solo 235 mil pesos 235 mil pesos Un señor Trocón Luis García Y esta otra camioneta Bien chula Y bien bonita Esta es una belleza De camioneta Es una Journey Modelo 2009 Con toda su pintura Impecable Esta pintura Impecable Esta viene con un negro Perlado A ver si lo alcanzan a ver Caladera cromada Es la versión RT también La que viene con Tres filas de sillones De piel RT Touch Journey Su costado La nitro 2000 La nitro negra 139 La nitro blanca 115 mil Son 2008 Las dos La diferencia Es RT Y la versión Normal 2009 2009 Nacional Nacional del país Automática 6 cilindros Esta viene con pantalla de agencia 139 mil 2000 pesos Apártala A dos meses Sin intereses A dos meses ¿Qué les parece también esta camioneta chula? Impecable También Una patriot Dice por acá Ya compartí Señor Hugo Dice Gonzalo España Gracias Gonzalo Te voy a mostrar Esta camioneta Mazda CX5 Nacional Modelo 2018 2018 Voy a mostrar Terminando este vehículo Sensores de reversa La parte Derecha Parte del chofer Perdón Parte izquierda Esta viene con sus llantas Semi nuevas El interior Impecable Quiero dar las gracias A toda la gente Que nos ha dado Su preferencia En sus compras A ustedes Por estar Viendo el programa Por compartir Durante todo el año Una Toyota Sienna O Tom Country Claro que si Vamos a irnos Con una Tom Country Esta es una Mazda CX5 Nacional 2018 285 mil pesos Pues vamos a ir pues Con los Números Números y teléfonos Y cuentas de banco Este es el número De oficina Para que tu llames Al 353 53 316 16 De lunes a viernes De 9 a 7 Sábado Sábado de 9 a 3 Domingo De 10 a 3 Y el teléfono Y el teléfono También para que tu Mandes mensajes Pidas tus videos Pidas fotos 353 152 94 46 Estos dos teléfonos Son los que tenemos Disponibles Para que tu pidas Mensajes Llamadas Mensajes Videos personalizados Nuestra cuenta de banco Nuestra cuenta de banco En Bancomer Sara Berros Perrera Cuenta número 1 047395 25 17 Estados Unidos Y todo el mundo 0125 512 0047 39 52 51 76 Cuenta número 2 Bancomer También 11 43 88 67 43 Estados Unidos Y todo el mundo 0124 014 014 38 86 74 36 Esto es Para compras A nombre de mi esposa Sara Berros Perrera En Bancomer Para compras Y apartados Para todo el mundo Seguimos pues Vamos a demostrarles La Tom Country La Tom Country Que me estaban pidiendo Tenemos este Toyota Corolla 2007 6 cilindros El más equipado 105 mil pesos Toyota Corolla 4 cilindros 2007 105 mil pesos Y les voy a mostrar La Tom Country También ya nos llegaron Tractocamiones Allá están Los acabamos de bajar ayer Falta detallarlos Allá están los dos Tractocamiones Y otros cuatro Que nos llegaron Conta coba Por llevar A Durango Necesitamos ver Que parte de Durango Amigo Esta es una Tom Country 2014 Mexicana Del país Nacional Pues Y luego Otra vez Me dijo un amigo Mexicana Del país Pues a fuerza Si tiene razón Pero me gusta Calcarlo Porque en lugares Como en la frontera Entienden De otras maneras Esta es una Tom Country Nacional Del país Todos los programas Don Hugo Don Hugo Dice Wittre Max HHG Que te parece Que bonita Esta esta Tom Country 2014 Toda la pintura En perfecto En perfecto Estado Una Edge Fíjate Fíjate Que se acabaron Bendito sea El Santos Padre Que también Aquí les voy a mostrar Todos los vehículos Que están apartados En aquel Tejabán Todos esos vehículos Únicamente La Scalino Todos esos vehículos Están apartados A lo mejor La persona Que me dijo Que Su Chevrolet 2010 Ya está ahí Lista amigo Si eres tú De aquí de Guadalajara Que nos apartó Ya está Tu Chevrolet Detallada De De lo que Hemos quedado Ya está lista La Chevrolet Cheyenne Modelo 2010 Ahí está Que bonita Esta camioneta José Martínez De Durango Gracias José Y gran El nombre De Dios Para todos Dios los bendiga Dios me los cuide Observen Que bonita Esta camioneta Tom Country 2014 Lujosísima Pero en el detalle En madera Imitación Madera Jadadera Cromada Hidrios Eléctricos Seguros Eléctricos Espejos Eléctricos Cromos En el tablero 113 mil Kilómetros Kilómetros No millas Acuérdense Que La milla Cuenta Con un 40% Más Trae alrededor Como de 80 mil Millas Esta cuenta Con centro De entretenimiento Pantalla Tres líneas De sillones 185 mil Pesos Modelo 2014 Tendrá una Pick up Mis amigos Tenemos Tenemos También Ese Ford Fiesta 2006 55 mil Pesos Y bueno Pues Mis amigos Llegamos A la Super Parte Final Del Programa Estuve Bien Contento Bien Feliz Con Todos Ustedes Y Quiero Agradecerles Nuevamente Así Muy De Corazón Por Compartir Por Seguirme Los Jueves Los Domingos Les voy A avisar Que Yo pienso Que El próximo Domingo Hago la Transmisión La del jueves Se va a hacer La del domingo Creo que El jueves De este jueves Que viene Al otro Voy a salir De vacaciones No me las Merezco Pero Voy a tener Que irme De vacaciones Así es que Les avisamos Que de este jueves Al otro No va a haber Transmisión Así es que Mis amigos Ahora si me despido De ustedes Gracias por el favor De su atención El jueves Próximo No se pierdan A las 8 de la noche El programa Hasta la próxima Saludos Bendiciones Para todos Y que Dios Los cuide A todos A todos Nos cuide Dios Nuestro Señor Su amigo Hugo Suárez Desde carretera Jiquilpan Sarguayo Kilómetro 3 Aquí en el estado De Michoacán Para todo el mundo Saludos Saludos